Tokio registró este jueves un récord diario de casos de COVID-19 detectados en un solo día al reportar más de 30.000 positivos, una cifra que responde a la circulación de la subvariante Omicron VA5 del virus, altamente contagiosa. El número de nuevos casos alcanzó hoy los 31.878, según anunció la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, quien también pidió a los tokyotas que tomen las medidas necesarias de prevención, especialmente ante el inicio hoy de las vacaciones escolares. A nivel nacional, el número de casos alcanzó los 152.536 en la víspera, otro récord para el país asiático ante la circulación de la mencionada subvariante de Omicron. Ante esta nueva ola, la séptima en el país, el gobierno nipón decidió el pasado viernes ampliar el grupo de personas que pueden recibir una cuarta dosis de la vacuna, incluyendo ahora a todo el personal médico y de centros geriátricos, que se suma así a los mayores de 60 y a todos los adultos con inmunodeficiencias. Japón, que superó hace una semana los 10 millones de infecciones acumuladas, mantiene sus fronteras cerradas al turismo desde 2020, aunque recientemente ha permitido la entrada de grupos pequeños de viajeros de determinados países en viajes organizados y bajo regímenes de control estrictos.